El proyecto inició en el año 2019 para recuperar desde el arte visual a los caminos perdidos del agua de la ciudad y de la sociedad para la cual el río es importante. Espíritu porque en Quito, así como en otras ciudades del mundo, sus ríos y lagunas han sido soterrados y los que sobrevivan están altamente contaminados al punto del olvido. Tal vez su presencia corpórea se ha perdido, pero su espíritu a través del agua pura de vertiente sigue presente. El proyecto busca reconectar a la sociedad quiteña por medio de la sensibilidad que nos permiten las prácticas y experiencias artísticas para crear nuevas obras y así dinamizar y actualizar a nivel social el valor del agua y sus caminos originales. En otras palabras, reconstruir la relación de Quito con sus ríos. ¿Por qué esta relación es tan importante? No solo porque sin el agua no hay vida, sino también porque como es adentro, es afuera. Y el agua que corre por esos ríos es la misma que corre por nuestras venas. En esta intervención hablaré de tres momentos históricos, ejes conceptuales por los cuales transita Samay Uyo, pasado, presente y futuro. En el pasado, Quito tenía una relación importante con sus ríos y por ende con el agua pura de montaña. Los límites ancestrales de la ciudad antes de la conquista española fueron sus quebradas por donde bajaba agua pura de vertiente. Huya Huangayacu al sur, actual avenida 24 de Maya. Sanguña al norte, debajo de los centros comerciales del Tejar, Centro Cultural Metropolitano y Calle Sucre. Y Chimbía al este, actual avenida Pichincha, el playón de la Marín y por supuesto el páramo de la cadena montañosa del Pichincha al occidente. Dentro de nuestra cosmovisión ancestral compartida a lo largo de los Andes con múltiples culturas, se encuentra la creencia de la serpiente alada que fluye por la base de los ríos. También el culto y veneración de las chacras sagradas, una de ellas la chorrera, antigua y única fuente del agua de la ciudad, con la cual nuestros primeros habitantes tenían un vínculo respetuoso y profundo, al punto de dejar ofrendas y pedir permiso para acceder a sus aguas. Nuestro pueblo antiguo también construyó estructuras en las inmediaciones de las quebradas para gestionar los riesgos de vivir al pie de dos volcanes y menguar así los posibles daños causados por aluviones e incluso importante flujo de máquina. Al momento de la conquista, se presenta una ruptura en la cosmovisión social con respecto del territorio. Se introduce el concepto de ciudad bajo la óptica del damero español y con ello una serie de creencias y maneras de habitar, ajenas a las de las culturas precolombinas, alejadas del vínculo sagrado entre humanidad, territorio y cosmos. Luego vendría la revolución industrial en el siglo XVIII, donde se introducen los conceptos de paisaje y recursos naturales, desencadenando un movimiento global ligado al progreso económico en marcada distancia con la naturaleza. Estos cambios de paradigmas nos llevaron a entenderla como un recurso al cual había que sacarle provecho, muy alejado del vínculo sagrado y de preservación que tenían los bienes naturales, entre ellos el agua, en épocas ancestrales. Inclusive en 1887 se llegó al punto de tachar de botaderos de basura y baños públicos a las quebradas por medio de decreto municipal. Si a esto le sumamos el crecimiento descontrolado y sin conciencia que la ciudad ha experimentado desde mediados del siglo XX sobre su suelo de páramo, eliminando por completo sus cuerpos de agua, contaminando las aguas de sus ríos, tratándolos como alcantarillas, llegamos a un presente ciertamente preocupante. La problemática actual del crecimiento urbano gira en torno a la pérdida de memoria colectiva sobre los ríos de la ciudad, junto a la falta de conocimiento histórico y geográfico de dónde se asienta Quito. Estos hechos no recaen únicamente sobre la percepción y la gestión de riesgos de la ciudad, sino también sobre la falta de conocimiento y valor identitario de la propia cultura quiteña. Me gustaría ahorita que realicemos un breve ejercicio de imaginación. Vamos a poner los pies sobre el piso y vamos a respirar profundo, a tratar de cerrar nuestros ojos, poner la espalda lo más recta que podamos e imaginar que estamos sobre la 24 de mayo y que por esa quebrada baja agua. Y que estamos en épocas ancestrales. Hagamos un ejercicio de retorno en el tiempo y veamos a esta ciudad antes de la llegada de los incas. ¿Cómo era? ¿Podemos ver algo? ¿Cómo está esa quebrada? ¿Tiene agua? Dímeme. Es una cascada de agua, esa es la chorrera y se veía desde cualquier punto de la ciudad antes. En el presente, desde una perspectiva planetaria, el agua ocupa el 71% de la superficie, pero tan solo, como bien decían, el 3% es apta para el consumo humano y no hay elemento que la sustituya. De este porcentaje, la mayor parte es subterránea y de ahí la necesidad social de ubicarnos junto a ríos y lagunas. Aquí podemos ver a nivel mundial la crisis hídrica que ya muchas ciudades en el mundo experimentan y una ampliación hacia nuestra zona. Para el año 2040, el mundo no tendrá la suficiente cantidad de agua para satisfacer la demanda de la población gracias a la contaminación y el cambio climático. El problema no únicamente radica en que más gente consuma agua, sino también en la manera como lo hacemos. Por este motivo, el ODS-6 ha pasado a ser prioritario para las Naciones Unidas porque simplemente sin agua no hay vida. A nivel mundial, una persona promedio usa aproximadamente 3 galones de agua al día, pero solo eso significa el 8% del uso de agua por año. La mayor parte de agua la usan las industrias, especialmente las textiles, agrícolas y aquellas que se dedican al procesamiento de cárnicos. En muchos países como el nuestro, usamos el agua como si la fuéramos a tener para siempre, sin conciencia de su valor real. Quito está ubicado sobre suelo de bosque altoandino y de páramos, con un ecosistema y características biológicas de dicha altura, la cual conserva la mejor agua para el consumo humano, aquella que emerge de los volcanes y que va a parar a los ríos contaminados. Uno de ellos, el Machangán, guarda en su nombre el significado de cuenco de un estado elevado de conciencia. Eso que quiere decir de Quito, de nosotros como sus habitantes. A continuación, Maribel y Andrea, dos gestoras activas por la preservación del patrimonio natural y cultural de esta ciudad, nos comparten sus motivos para recuperar a los ríos de Quito. Soy Maribel Pasquel, coordinadora del colectivo de rescate del río San Pedro. Nosotros como colectivo queremos ser la voz del río, decir a todas las personas, a las organizaciones, instituciones, que el río necesita nuestro compromiso para poderlo recuperar. Necesita el trabajo de todos. Nosotros como colectivo hemos hecho muchas mingas de limpieza, hemos sacado basura del río, pero lo que no hemos podido avanzar en nada es la recuperación de las aguas del río que están contaminadas con contaminación industrial, pero sobre todo con contaminación doméstica. El 85% de la contaminación del agua es a causa del agua servida, del agua residual de las poblaciones por las que pasa el río. Hemos dejado que el río se destruya cuando antes era fuente de vida. Necesitamos todos trabajar en equipo y tomarlo en serio. Es una misión urgente. Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez, represento a la Fundación Tertul y Misterio y nosotros trabajamos en la recuperación patrimonial de los molinos del censo. Durante todo este tiempo que hemos trabajado aquí, sin duda, uno de nuestros observadores más grandes de nuestro trabajo ha sido el río Machangara. Y este mismo, pues en sus inicios, cuando el molino funcionaba, era un río limpio, era un río en el que muchas personas nos cuentan que bajaban a bañarse, había ojos de agua a su alrededor y todos disfrutaban de una manera sana y de la belleza del río. Actualmente no es así. Generalmente las personas tienen una gran aversión, por supuesto, al olor que emana por su contaminación. Eso nos hace sentir de una manera muy, pero muy triste, porque esta área debería ser un área privilegiada al estar cerca de la naturaleza y al estar cerca de uno de los ríos más importantes de nuestra ciudad. Para nosotros es sumamente importante la recuperación de este espacio, porque la recuperación de este espacio involucra también la recuperación de la memoria de todas las personas que han habitado este espacio como tal. Una ciudad con sus ríos contaminados es una ciudad enferma, una ciudad que no fluye, una ciudad que no valora ni preserva su suelo de páramo, que lo sustenta y nos provee de líquido vital, es una ciudad que no se valora a sí misma. Mi objetivo ahora es llegar a más personas para que desde ese poder transformador que tiene el arte, resignifiquemos nuestros símbolos de ríos y quebradas tan maltratados históricamente, promover un contacto directo con los afluentes, crear en colectivo nuevas obras y así transformar nuestra relación con el río en cuerpo, mente y emoción. Para el futuro, si este comportamiento de desperdicio, falta de cuidado y valoración continúa, ¿cuál será el futuro de esta ciudad? ¿Cómo seguimos construyendo una ciudad que no imagina la grave crisis del agua que el mundo enfrenta sin conciencia plena sobre el valioso tesoro que posee? Preguntémonos, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr como ciudad? ¿Cuál es la visión de futuro que queremos para Quito, para nosotros, para nuestros niños? A futuro, el agua va a ser tan valiosa que nos veremos obligados a recuperar nuestras aguas grises y negras. ¿Queremos esperar a que sea demasiado tarde y por ende más costoso? No valorar el agua en este presente puede hacer que el valor económico del agua en el futuro nos resulte mucho más alto de lo que pensamos, o lo que es peor, que la siguiente conquista sea precisamente por el agua de nuestros parmos. ¿Cómo lograremos valorar al agua mientras nos aseguramos de que todos tengamos acceso a ella? Ciudad del Cabo, por ejemplo, ha logrado retrasar su día cero el día de no acceso al agua indefinidamente. Seúl abrió una avenida de 12 carriles para permitir nuevamente el paso de uno de sus ríos más importantes por el medio de la ciudad. La acción la podemos tomar siempre y cuando tengamos en cuenta el valor real del agua integrado en nuestra mente, cuerpo y espíritu. Recordar que nuestro destino depende de ella y recobrar nuestra relación antigua con el agua para que desde nuestra raíz identitaria podamos proyectarnos a un futuro más sostenible. Por ello, Samayu y O buscan reconstruir esa relación integral por medio de la creación artística a manera de talleres, exposiciones y foros que promuevan el contacto directo con sus aguas e inviten a imaginar colectivamente un futuro más coherente y armónico con nuestro suelo y nuestras aguas internas y externas. No sé si ustedes saben, pero estamos sobre una quebrada soterrada. Vamos a imaginar ahora mismo si podemos imaginarnos cómo fluía el agua de Quito por estas calles. Vamos nuevamente, les invito a cerrar los ojos a poner los pies sobre la tierra y a respirar profundamente. ¿Sí podemos hacer el ejercicio con ustedes chicos también? Ya. Entonces, cerremos por favor nuestros ojitos. Vamos a hacer silencio y nos vamos a concentrar en la respiración. Y vamos a sentir como esa uvita que baja del pichincha baja por aquí por la quebrada llega a nuestros pies y sube, sube, sube. por nuestras plantas de los pies a nuestro tronco a nuestra cabecita y va llenando de vida todo nuestro cuerpo. ¿Cómo se siente eso? Vamos a respirar profundo nuevamente. El mayor tesoro de la ciudad es el agua pura de vertiente. Examinemos hacia nuestro interior qué estamos haciendo ahora mismo para preservarla, qué acción podemos tomar en casa para recuperar a nuestros ríos, cómo enfrentamos juntos el desafío del cambio climático y cómo aseguramos el abastecimiento de agua para Quito de una manera sostenible sin incidir en otras jurisdicciones con conciencia y compromiso ciudadano. Quiero dejarles ahora con una visión de la ciudad atravesada por el río de la 24 de mayo para que podamos reconectarnos visualmente con el fluir de un río limpio y sano por la ciudad. No sin antes agradecerles por la presencia y la atención y sobre todo por abrir la puerta de su percepción al espíritu del río de Quito. ¿Sabías que Quito tiene un tesoro escondido? El centro histórico fue construido a los pies del Pichincha un territorio rodeado de quebradas. Por ellas bajaba agua pura de vertiente que nacía en el páramo del volcán. Samayu Io es un proyecto fotográfico que trae al presente los caminos originales del agua que aún fluye debajo de Quito. El mapa de la realidad aumentada muestra el camino ancestral de agua que baja desde la vertiente La Chorrera hasta el río Machángara por la quebrada de Uyahuangayacú actual 24 de mayo. Para conseguir el mapa AR ingresa a saokma.com Esta publicación es posible gracias al apoyo del Fondo para la Protección del Agua de Quito Fonag del Agua de Quito